¡Au, au! El mundo va a acabar Hoy es cierto, el mundo va a acabar La salsa sigue, no quiero parar El mundo va a acabar Yo sé que un día yo moriré La salsa no parar Y en la tumba yo bailaré La salsa sigue, no quiero parar El mundo va a acabar Oye, si un día yo moriré La salsa no parar Yo bailo la salsa porque yo te quiero La salsa no parar La salsa sigue, no quiero parar La salsa sigue, no quiero parar La salsa sigue, no quiero parar Yo sé que la salsa me va a mantener La salsa no parar En la madrugada y en el amanecer Oye, si un día yo moriré La salsa sigue, no quiero parar La salsa sigue, no quiero parar ¡Ey! 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 Yo quiero, yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo sé que te va a quitar la mente, venga, venga, venga Pero yo sigo, pero yo sigo, pero yo sigo, 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 sigo ¡Woo! ¡Woo! ¡Au, au! 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 ¡Gracias!